En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, el pequeño Patricio N. de 7 años se unió a la lista de pacientes en etapa de vigilancia, tras haber sido detectado con leucemia linfoblástica aguda. Esta enfermedad, también conocida como cáncer líquido, es un padecimiento originado en la médula ósea, que ataca prácticamente todos los órganos del cuerpo porque se transporta a través de la sangre. La situación de Patricio se encuentra bajo control, ya que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de actividad de esta enfermedad en su cuerpo. Esta vigilancia se realiza por 5 años para evitar una recaída y poder hablar de curación. La edad en que más se presenta la leucemia linfoblástica aguda es entre los 6 y los 10 años, y a pesar de que no existe una causa precisa de su presencia, existen datos de alarma, como dolor persistente en los huesos, fiebre sin que haya infección, palidez, cansancio, falta de apetito, aparición de puntos rojos o moretones, repentino sangrado en la nariz, y la presencia de bolitas en el cuello, axila o estómago. El doctor Octavio Martínez Villegas informó que en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 48, en León, esta enfermedad se ubica como la primera causa de cáncer infantil atendida en el Servicio de Oncología y Hematología. Además, dijo que en dicha unidad se atienden hasta 40 casos nuevos de leucemia linfoblástica aguda en promedio. Renata Quintanar, TV4 Noticias. Renata Quintanar, TV4 Noticias.